Por muy estresado o aburrido que estés, ver a un bebé animal puede cambiar tu estado de ánimo al instante. No solo su aspecto sino también su comportamiento tienen un poder mágico para hacerte sentir bien. Hoy te presento a los 10 animales bebés más bonitos del mundo. Número 10 Es innegable que las jirafas son conocidas por su incomparable altura. Incluso una jirafa bebé tiene una altura de 1.7 a 2 metros. Es bastante sorprendente. Pero cuando se ve a una jirafa bebé se admira más su ternura que su tamaño. Pero no es solo la belleza o el tamaño lo que hace que las jirafas bebés sean tan impresionantes. También pueden caminar y correr pocas horas después del nacimiento. Número 9 El panda rojo Es una criatura simpática y sorprendente que habita en los bosques templados del Himalaya. Por desgracia, su población está disminuyendo debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat. Tanto los pandas rojos adultos como los cachorros tienen un aspecto extremadamente adorable con su pelaje marrón rojizo y su cola tupida. Tardan casi 90 días en adquirir la coloración del pelaje de un adulto. Número 8 No hace falta explicar nada. Los pollos tienen una popularidad increíble. Es un ave común que se encuentra en casas y granjas. Hay muchas razones para amar a esta ave. ¿A quién no le gusta ver a las gallinas con sus polluelos? Especialmente los pollitos. Porque son muy adorables y bonitos. Su maravillosa coloración. Su pequeño pico y por supuesto su dulce sonido pueden hacerte feliz al instante. Número 7 Los pingüinos, que se encuentran principalmente en el hemisferio sur, son quizás el ave no voladora más popular del mundo. Hay 17 especies diferentes de pingüinos en el mundo. Las marcas, las alas cortas y el estilo único de caminar hacen que los pingüinos sean tan notables. Los pingüinos bebés tienen una coloración diferente a la de los adultos. Sin embargo, su aspecto es muy atractivo. Solo adquieren la coloración de un pingüino adulto después de un año. Número 6 Al igual que los polluelos, los patitos son famosos por su ternura. Es maravilloso ver a las madres pato junto con los patitos en un arroyo o río. Hay varias especies de patos en el mundo. Entre ellas, la más colorida y bonita es el pato mandarín. Tienen una coloración mixta de oro, verde, naranja, cobre y púrpura. Número 5 Los elefantes son famosos por formar un fuerte vínculo entre ellos. Esto se entiende cuando se ve una manada de elefantes. Obviamente, la atención se centra más en las crías de elefante. Pero cuando se ve una manada de elefantes con sus crías, es innegable que toda la atención se centra en los bebés. Porque son muy adorables, bonitos y juguetones. Número 4 Hay entre 50 y 60 especies de ciervos en el mundo. Sus largas patas, su pequeña cola. Su coloración y su atractiva cornamenta hacen de los ciervos uno de los mamíferos más bellos del mundo. En la mayoría de las especies, los cervatillos nacen con manchas blancas en el cuerpo. Esto les ayuda a permanecer ocultos de los depredadores en su hábitat. Los jóvenes ciervos también empiezan a caminar en menos de una hora. Número 3 No, un erizo no es lo mismo que un puercoespín. Son pequeños y tienen púas más cortas y no son tan agresivos como los puercoespines. Por suerte, la mayor parte del tiempo sus púas están planas. Así que puede sostener a esta simpática criatura. Tanto los erizos bebés como los adultos tienen un aspecto increíblemente bonito. Incluso su postura frente a una amenaza, enroscando el cuerpo en una bola, es muy bonita e interesante. Número 2 Ya sabes lo fuerte que es el vínculo humano-canino. También puedes decir que hay muchas razones para amar a los perros. Además de su gran temperamento, los perros también son muy bonitos. Esa leal criatura hará cualquier cosa para proteger a su familia. Por eso todo el mundo se siente tan feliz al ver un cachorro. Su carácter juguetón. Su cara inocente y sus gestos pueden hacerte feliz al instante. Número 1 Es un hecho evidente que los gatos dominan internet. Es imposible no fijarse en el carácter juguetón y tierno de los gatos. Si ese es el caso de los gatos adultos, ¿cómo te sentirías si tuvieras un gatito pequeñito y lindo? Por supuesto, los gatos son más bonitos cuando son jóvenes. Además de este factor, su cuerpo diminuto. Su carita inocente, su atractivo pelaje, su dulzura y su carácter juguetón los convierten en el animalito más bonito del mundo. Si te gustó este video me ayudarías mucho apoyándome con tu like y tu suscripción. Te ha hablado tu amiga Aria, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!